¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí, un nuevo día más con Batenkaitos. Vamos a ver, porque la última vez que jugué esto, creo que no fue hace tanto. Ya sabéis que esto lo voy grabando un poco cuando puedo, de vez en cuando. No pongo ya el croma gracias a esta ventanita de mierda que he puesto aquí, que he visto que el otro día tapó algunos de los manus que pillé, pero bueno. Así me duran más los ojos que vengo de hacer un stream de 3-4 horas, pues ya me conocéis. Entonces, la última vez que jugué fue el 4 del 9 y estamos a 10 del 9, ¿hace 6 días? No recuerdo yo que fuera la semana pasada, voy a echarle un ojo a esto, un momento. Sí, estamos a 10, o sea, hace 6 días que he jugado a esto. Sé que grabé un capítulo corto hace poco, pero yo creía que había pasado como, yo que sé, medio mes o 20 días o algo así. Pues bueno, voy cumpliendo un poco, no hace tanto que jugué la última vez. Vamos a continuar por aquí. Y sé que derroté a Fadro, y no sé si lo dejé justo ahí, justo después de derrotar a Fadro. A ver, dadme un segundito, que tengo esto muy alto. Tengo muy, 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 muy alto. Ya sabéis que esta serie va sin cortes, así que, pues bueno, han sido unos segundos nada más. A ver, que tenía el puntero también en medio. Vamos a ver esto. Ojo, está Calas, y Melodia. Bienvenidos al Santuario de Malpersio. Sois muy amables a reuniros a nuestra celebración del nacimiento de un dios. Hemos venido a cerrar tu tienda de los horrores, Melodia. Va a ser vos Calas ahora, ¿o qué? ¿Crees que puedes hacerte con el control de mi patria? No lo permitiré. Calas, por favor. Por favor, Calas, vuelve en ti, vuelve con nosotros. Despertarte, ¿ves Calas? Pero lo eligió él mismo, así que no sé... No sé por qué... O sea, lo eligió él mismo, ¿no? ¿Despertarte, qué? Bueno, sí, a ver, está imbuido en el poder de... Pero bueno, yo qué sé. ¡Ja! Es inútil. Quien se ha bañado en la luz divina ya no puede regresar. No quiero regresar a su antiguo ser. Eso se lo puedo asegurar. Melodia, ¿por qué haces esto? Si Malpersio despierta, nuestro mundo será... Porque él desea renacer, por cualquier medio posible. Pero eso no es suficiente justificación. Ah, sí, te va a matar a ti y a todo el mundo. Obviamente no piensa eso, pero bueno. Ese es el por qué. Tiempo A fue derrotado por los mortales, descuartizado y sus pedazos enterrados por separado. Y ahora yo voy a redimir los actos de los mortales. Nadie puede detenerme. Calas. Calas. Como buen perrito fiel, parece que vamos a... Le está dando órdenes ahí. Ojo, súper velocidad. Vos Calas. Se viene vos Calas. Ojo. Vamos a ver esto. Ah, Calas. Ah, hostia. A Sheila no me la toques, hijo de puta. No quiero luchar contra vosotros. Ojo, todavía conserva algo de... Pero debo destruir a todo aquel que os he desafiado a Malpersio. You're gonna die here. Vais a morir aquí. Se viene vos Calas. Ahí le brillan las dos alas blancas. Parece que no tenemos elección. Sela, hay que debilitarlo primero. Luego usa ese espejo con él. Ya la nodriza de Sela dijo que no había vuelta atrás después de haberse bañado en la luz de Malpersio. Lo dice también Melodia. ¿Funcionará el espejo? La que más parecía saber del espejo opina que no. Veremos. De acuerdo. El espejo lo tiene equipado Misuti ahora mismo en su deck. ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate tú, Calas! Le contesto lo que quiero contestarle que es prepárate tú, Calas o despierta, Calas. ¡Despierta, calas! Sé que todo el mundo está despierta, despierta, Calas. Le voy a decir prepárate tú, Calas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Ve? ¿Qué haces tú aquí? Estoy con Sela ahora. Que te follen, payaso. Traidor. Ah, estoy con Sela. ¿Estás... No puede ser, estás... Sí, estoy con Sela. ¿O eres un traidor? Eso es. Está conmigo ahora. Está conmigo ahora. Ve que está conmigo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, traidor. ¡Prepárate, Calas! Voy a sacarte de esta pesadilla. Voy a salvarte de ese dios maligno. ¡Solvare de ese dios maligno! ¡No hay una oportunidad! ¡No hay una oportunidad! ¡No hay una oportunidad! ¡Se viene vos, Calas! ¡Vamos! Vale, ah... Supongo que débil a luz. Aunque sea un Calas, ah... ¡Uf! Espera que, eh... Lo voy a dejar así, no puedo comer más. Aunque sea un Calas, eso es. Más 80% de daño de luz, ah... Eso es, ha sido imbuido con el poder de Malpersio. Que es el poder de la oscuridad. Aunque lo digan la luz divina de dios y su puta madre. Vamos, todos estos son débiles a luz. Entonces, 80% más de daño la luz. ¡Ojo! Cala de 3, 28%. Hasta que vamos a pegarle todo lo posible con luz. Y supongo que... También con agua. Vamos a tirar a... La tromba de fuego nivel 2 esta. La tromba de fuego nivel 3 esta. El finisher este que no me sirve. Una defensa de agua. No está mal. Aunque la he mezclado con una defensa de fuego. Pero bueno, era para desbricar el mazo. Está pegando con oscuridad. Pega con físico y con oscuridad. O sea, que defensas de luz me hubieran venido bien. Vale, vamos a pegar con lo que se pueda aquí. Oscuridad no le va a quitar mucho. Un filete podrido. Yo tengo hambre. Este juego siempre me da hambre, tío. Ah, un poquito de agua. No voy a mezclar luz con oscuridad. Así que lo vamos a dejar ahí, yo creo. Oscuro. Boscalas, gente. Boscalas. Descender 27. Resiste viento. Resiste oscuridad. Vale. Y ahora con... Givari. Vamos a meterle una de... 6, 7, 8. Y voy a... Iba a tirar el finisher solo para que... Es que estoy teniendo muy malos turnos, pero bueno. Iba a romper solo para desbricar ahí un poco. Vale, ahora. Vamos a tirar... 4, 5. 4. Yo que sé, cualquier cosa. Es que tengo una mano malísima, tío. Voy a tirar el finisher este. Y ya está todo reventado. Yo que sé. Estoy teniendo... Whisper and Wind. Estoy teniendo manos muy malas. Tengo como... Sobre todo... Sela que es mi atacante... Mi mejor atacante. Ah... Tengo demasiado fuego, demasiada oscuridad ahí en el mazo. Me... Un poco mierder. Ah... ¿Qué puedo tirar aquí? Me lo voy a dejar todo así, yo creo, eh. Lo voy a recibir como 600 de daño. O 700. Bueno, es un combo de... Claro, le he subido tanto de grado que... Que está metiendo... No, no he metido tanto. 4, 62. No está... No está mal. Ah... Vale. Eh... Luz. Ah... Aumento de defensa. Casi tiene que haber curado a alguien, eh. Casi tiene que haber curado a alguien. Vale, 93 de daño. Casi tiene que haber curado a alguien. Pues... Hostias, qué mal. Eh... Mini Petus U para Sela. Vamos a tirar esto, yo qué sé. Qué malos... Qué malas manos me están saliendo, tío. Qué malas manos. Aumentamos la defensa de Sela. Vamos a depriquear aquí con todo lo que se pueda. Vamos a tirar 8, 8. 8. Con oscuridad y Cronos. Cronos igual sí que le hace daño. 8, 8, 8, 8. 8. Y a otro 8 de... Ah... Pero es de... De agua. Lo vamos a sacar así. Bueno, jugando a 8. A Cronos sí que le mete el más 40%. O sea que es débil a Luz y a Cronos. Probablemente también a agua. Nada, fuego es neutro. O sea, agua y fuego son neutros. 560 de daño con el 45% de la escalera. Ah... Le está pegando todo el rato a Misuti. Yo creo que le pega al que menos vida tiene o a... O al que menos estadísticas defensivas tenga o algo. Porque yo creo que le ha pegado a... A Misuti todos los turnos. El próximo turno de Misuti voy a curar al propio Misuti. Ya creo que le ha hecho como 1200 de daño. Ah... Sí, Misuti está por la mitad. También Gibari. No he venido bien curado aquí, eh. Ah... 6... Ah... ¿What? No me ha dejado... Oh, por la migraña. Estaba yo pulsando arriba a derecha y es arriba por... Por lo de la migraña. Acabo de desperdiciar el turno, pero bueno, me he curado... Todo el daño que me quitó. Acabo de hacer un turno bastante, bastante malo. 1-1. 5-5. Y lo voy a dejar así. Doble espada de 1-5. La luz le quita el 100% más. 495. No son grandes daños lo que estoy haciendo, pero bueno. Se va sumando el daño. Aquí una de 3-3. 4. Ojo... ¿Qué crece es esto? 3-3-4-4. Puedo mezclar la oscuridad porque no he hecho luz todavía. 4. Ah... Más 4. 3-3 y poder de 4. De nuevo, todo magnus de oscuridad. Todo magnus un poco... Mierders. 534. Ah, sé que será tiene un montón de magnus de luz. Lo que pasa es que no me están saliendo. Vamos a defender aquí. Si puedo defender con algo de luz, estaría bien. Mierda, ahí he roto un poco el coso. Me impetiso para aumentar la defensa. Aquí... Mira, defensa de luz, justo. He podido defender todos los turnos y además con una defensa de luz y unas cuantas físicas. Así que... Solo me ha entrado un poco de daño de oscuridad. 145. Y ahora podemos a curar... Voy a curar a Givari. Va a ser 1-2... 1... 2... Va a ser overhearing aquí. Bueno, bueno. 1-2... 1-2... 1... 1... O sea, póker de unos y una pareja de dos. Esa Givari se pone a tope. Y además le hemos potenciado defensa migraña, creo que era... No sé qué habíamos hecho. 2.200. Givari a tope y le toca a él. Vamos a pegar con una de 4... 5... Voy a pegar con cualquier cosa ya. Con el vino, con esto... Y finisher de viento. No, de Kronos mejor. Que Kronos se le quiera 40% más. Eh, what? No me ha entrado el finisher de Kronos. What? Espérate. ¿Por qué no he... ¿Por qué no he podido usar el finisher de Kronos? Vale, como que he fallado, pero no sé por qué. No me jodas que le he puesto un finisher de otro personaje o algo. ¿Se puede eso? Ah, porque debía... Es un finisher de nivel 4 y estaba en el combo 6. O sea, debería haber salido. Igual lo hubiera mezclado con viento. Con lo cual... Y he mezclado agua con fuego. Dios. Espérate. Sí, he mezclado agua con fuego. Vale, no era viento. Era... Vale, me he equivocado entonces. Da igual, me hubiera equivocado por 2. Ah, luego también me dirán el mazo de Kivari. Porque igual... Es el finisher, yo que sé. Ah, vale. 7-7. O igual... Estoy un poco atontado hoy. No sé... No sé ni qué estoy haciendo. Bueno, 7-7-7. Y otros 7. Y finisher con 7. Let's go. Pues todos 7. Darken Brace. Combos muy malos estoy haciendo, pero... Darken Brace. Estoy haciendo combos muy malos con elementos a que no le están haciendo mucho. Salvo de vez en cuando que me caen Magnus de Kronos. Los Magnus de Luz se me han escondido, tío. Los tiene Sena al final del deck. Todos los Magnus de Luz. Voy a tirar cositas por aquí. Resistencia a la muerte. Aquí tengo el espejo, ojo. Voy a intentar a... Tirarlo festivamente. No creo que... Bueno, supongo que... Cuando derrote a Kalas, luego va a haber un evento. Se pondrán a hablar y le tirará al espejo. Pero voy a intentar tirar... Aunque le cure. Aunque le cure mil. Se lo voy a tirar a Kalas. A ver si... Pasa algo. Le voy a tirar... Y luego le voy a envenenar y le voy a tirar cosas. Vale, le he curado sin más, ¿no? Tenía que probar, tío. Tenía que probar. Igual la... Había alguna interacción especial o algo. Tenía que probar, tío. Tenía que probar. O sea, le voy a curar mil y le voy a quitar lo que le quite. O sea, le voy a curar a 800. Me gané una nación. Le he curado 1000. Menos el daño, 728. Tenía que probar, tío. A tirarle al espejo. O sea, tenía que probar. Tenía que probar. Vale, 2-2. A 4-4. Voy a tardar un par de turnos en... 2-2-4-4. A ver si se va a quedar. Va a tardar, eso. Un par de turnos en... En quitarle lo que le he curado. Pero había que intentarlo, gente. Había que intentarlo. Vamos a tirar los manos de fuego. Tengo dos bailes de fuego ahí bricados. Ya empiezan a salir los magnus de agua. Lo malo que... Ya tengo que tirar aquí cualquier cosa. A ver si me salen todos los de luz y los de nivel alto y demás. Ahí puedo convearlos. También están en alguna parte. Todavía aguanta, calas. A ver, defensa de agua. Una anguila para aumentar el ataque. Más defensas de agua. Voy a tirar ahora... Los finisers de fuego que no me sirven. Ahí ya me están llegando... En la oscuridad que no me sirve. Aunque sea nivel 4. Ya me están llegando los magnus de luz. En el siguiente turno, con el daño a aumentar un 80%. Le voy a poder meter bastante. Aquí, cronos, luz... Mierda, voy a haber hecho 7. Voy a tirar todas las defensas que tenga así de brickeo. Ojo a la cámara. Una fotillo estaría bien. El tornado... Voy a dejar el mazo como está. Voy a tirar el calamar. No me voy a curar en ningún momento, yo creo. Voy a tirar el ciclón de nivel 5. Uh, lo quería tirar también. Viento paralizante, ojo. Ojo, calas, con un ataque que yo no tenía en mi deck. ¿Me ha paralizado? No. Vale. Con Misuti vamos a... Potenciar el propio Misuti. No, tenía una cámara ahí. Vamos a recuperarnos un poquito. Ya me paso de brickeo para en siguientes turnos a... A pegar un poco también con Misuti, que ya le están llegando más nus de ofensivos. Y de paso, pues si acaso me hace algún gran ataque, pues te vas a Misuti a tope de vida, que siempre está bien. Vale, ahora va a ser uno, dos... No puedo mezclar ahí con fuego. Vamos a hacer la fotillo. Y luego tengo unos pepinos y un antídoto. Hemos hecho la foto de... Con la cámara mala. Te voy a caerme a esperar porque Misuti tiene la cámara buena. Aquí tengo todos los magnus buenos, tío. Ocho. Ocho. Luego no voy a distinguir las fotos cuando tenga que elegir, pero bueno. Espero coger la buena. Ocho, ocho, seis, seis. Ocho. Ocho, literalmente todos los... Porque ya Sela tiene que barajar todos los magnus buenos al final, tío. Todos los magnus buenos al final. 1386, por fin hago un daño aceptable. Y ojo porque no me queda mucho para defenderme aquí. Lo voy a tirar todo y ya está. Y así barajo al siguiente turno directamente. Y fuera. Pero Sela va a recibir bastante daño y va a hacer un ataque paralizante, yo creo, ahora. A ver si aguanta la paralisis. Porque Sela es... Mejor atacante. No, no la aguanto. Sela paralizada. Vamos a ver si tengo algo de curación de paralisis con Misuti. Que no creo. Creo que todas las grajeas y las cositas las quité. Y vuelve a pegarle a Sela. Que se ha quedado ahí todo doblado. Se ha quedado dobladísima Sela. A ver si podemos... Me ha quitado bastante DPS. Ahora mismo. Porque Sela justo iba a barajar. En el momento en el que se la dejé... Ojo, garras de la oscuridad. Se cura 596. Que es exactamente el daño que ha hecho. O sea, si... Le hace garras de la oscuridad a un objetivo que haya paralizado antes... Le va a quitar un hue... O sea, se va a curar un huevo. Porque... Como no puede... No puedo tirar ninguna defensa. Se va a curar todo. Va a asociar a este de luz. A ver si puedo... Se ha curado 560 y algo. A ver cuánto le quito con Misuti. Yo creo que 400 como mucho. 306, ok. Resistente a viento también. Vale, a... Le voy a tirar todo lo que tenga aquí... Hasta la foto, da igual. Usa esto. Le aumento el ataque. Le curo el veneno que no tiene. Y veamos a tirar el... No, tenía que tirar el finisher de nivel 2. Bueno, yo que sé. Lo he intentado. Tenía que haberlo pegado igualmente. Ahora le sigue pegando a Sela. Porque se va a curar todo lo que le pegue a Sela. Si vuelve a hacer el ataque de oscuridad. Se va a curar todo lo que le pegue a Sela. Ya que no puedo defender. Encima cuando despierte, eso... Voy a tener que barajar el mazo. Así que... Ha hecho bien paralizante. Bien paralizante otra vez. Se podía haber curado. 606. Me está quitando bastante vida también a Sela. No, ahora... Ahora es cuando se cura. Ok. Paraliza y luego se cura. Parece que hace ese combo consecutivo. Paraliza el objetivo y luego para curarse todo sin... Y que entre todo el daño se... Pues igual Sela se me muere. Igual Sela se me muere porque le está metiendo... Lleva muchos turnos pegándole y no la he curado en todo el combate. Caras de oscuridad. 596. Se la muere. Necesito con Misuti... Revivirla. 66% de probabilidades de curar muertas. 66%. 100%. O sea que se va a revivir. Vale. Ha revivido ya la primera. Aumento del ataque. Aumento de vida. Vamos a intentar curarla a tope. Con todo lo que tenga. Recupera 200 PS. No creo que la haya curado a tope. Pero sí que se va a quedar en 1300, 1400 o algo así. 1861. Vale. Era un poquito más de lo que pensaba. Y ahora no estoy paralizado. Además es que este turno va a ser muy malo con Gibari. Vamos a pegar con lo que se pueda. Vamos a pegar con lo que se pueda. Ya va a tener que... Va a tener que... Mira, lo tenía que haber acabado con un Fincer. Va a tener que... Barajar también Gibari. Calas se está curando mucho. Ahí está. Cela barajando. Gibari barajando. En el siguiente... Calas también barajando. Nice. No había contado con eso. Y Misuti barajando dentro de poco también. 4-7-7. Voy a tener que pegar con cualquier cosa. Más viento. Más viento. Creo que voy a pegar más con el nivel 3 de viento este y con los Finances que tenía ahí. Ya vamos a ver si lo puedo quitar 300 y algo. 312. Gibari baraja. Vale, y ahora tengo un montón de magnus de oscuridad. Vamos a tirar 7-7. 7-7-4. He acertado. 7-7-4-4. 7. Y lo vamos a dejar así. Para el siguiente tengo... Aunque son muchos de nivel bajo, pero tengo algo de luz ahí para tirar. 572. Y ahora toca paralizarme a alguien. Vale, 1. 1. 1. Me aumento más el ataque con Cela. Aunque al matarme supongo que me quito los aumentos de ataque. Así que me lo voy a aumentar para próximos turnos. Vamos a ver si me paraliza y si me hace luego lo de la curación. Y espero que si me paraliza no entre... Viento paralizante. Entró la parálisis. Antes me la curé muriendo. Ahora... Se vuelve a tocar la cara. Se va a curar todo, ¿no? Se va a curar 500. Fuck. F. No sé si tengo curación de parálisis en el mazo de Misuti. Creo que no. Creo que no tengo nada. Así que puedo dejar que me la maten todo el rato para que se le pase la parálisis. O puedo esperar a que pasen los turnos. Que creo que por turnos también se le pasa. Pero... Mi mayor DPS va a estar paralizada todo el rato. Y Kalas se va a estar curando. Misuti y Baraja. O sea, no sé si tengo con Gibari suficiente daño como para atravesar a... La curación que va a estar teniendo Kalas todos los turnos. Además, como no me va a pegar a... A Gibari, tengo ahí un montón de defensas que se me van a quedar brickeadas. Completamente. Le he hecho ya como cuatro fotos. Sácalas. Crystal Shock. Y casi me crasé al juego. 391. No estoy... No estoy quitándole por encima de lo que se va curando. Necesito a Sela. Necesito a Sela. Y ahora me la va a matar. Tiene Sela 960 de vida. Si hace dos combos seguidos a Sela, me la mata. Y vale que Misuti acaba de Barajar y tengo otra vez que ponen los Magnus para revivir. Pero... Necesito... Miento para el sante. Necesito que los demás se aporten más daño. Si no, voy a entrar en un bucle de Kalas curándose. Y yo tratando de revivir a Sela y pegando cuando pueda. Sela está muerta. Otra vez. Y esta se va a curar 500 más. Con lo cual no estoy a... No estoy pegando por encima de lo que se cura. Tenía que haber optimizado un poco más el mazo de Misuti para este combate de hoy. Va a ser largo al final, eh. Va a ser largo. Sorry, everyone. Sorry, everyone. Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar curar a Sela. Curar muerte. Aumento de defensa si le cura la muerte. Dime que le cura la muerte. Le cura la muerte. Vamos a... Vamos a ponerla a tope. Espejo del océano. Vamos a gastar todo para que Misuti pueda pegar al turno siguiente. Aunque la copa solo cure uno, pues... Igualmente voy a tener un montón de Magnus con Misuti para curar. 2041. Se la va a aguantar un poquito. Ahora... Kibari tiene el mazo muy mierda. 6, 7, 8... Lo vamos a dejar así. Tengo 7 defensas en la mano. Con Kibari. Tengo 7 defensas. Espero que le pegue en algún momento a Kibari. Así era su tibia. Ojo, espérate. Tengo con bazo aquí. A 2... 3... Nada, vamos a romper. Qué putada. 2, 3, 8... 3... 8... 1, 2. Dame un 2. Vale. Doble pareja. 2, 2, 3, 3, 8. O sea, al final no me ha salido tan mal. Y la mayoría con luz. O sea, que le voy a quitar bastante. 1118 más 26% en 1409. No ha sido el mejor combo de la historia, pero... Le he metido con 4 trombas de luz, rayos de luz de nivel 4, uno de nivel 2 y Kronos. No está mal. Y Kalas ya está debilitado. Ya está ahí debilitado. Me va a volver a paralizar a Sela, pero he conseguido a... He conseguido... Me voy a tirar los rayos de oscuridad para que no estén aquí molestando. Por si acaso resisto la paralisis y demás. Rayo de luz de nivel 1. What? Espero que resiste la paralisis. Pero si por lo que sea me vuelve a paralizar. Que parece que Sela es muy vulnerable a paralisis. Me vuelve a paralizar. Igualmente hice bastante daño. Así que ahora se va a curar 500, pero... A Kalas está débil ya. A Kalas está débil y... Y he tenido un muy buen turno con Sela. Le he mitigado ahí casi 3 curaciones de un solo golpe. Bueno, por lo demás voy a tener que esperar a que... Prácticamente a que Misuti baraje otra vez. Para volver a revivir a Sela. Así que igual aquí... Puedo entrar en un bucle de Kalas curándose. Pero... Si consigo quitarle aunque sea un poquito más de lo que se cura. Vamos a estar bien. Entonces... 2... 3... Dime que puedo hacer una escalera. Estaría muy bien. 2, 3, 4... No puedo hacer escalera, así que... Vamos a tirarlo todo. Ojo, creo que tengo aquí algo para... Y vamos a acabar con Finisher. Esto... 100% de probabilidad de curar muerte. Tengo... Un Magnus perfecto ahí. Para curar a Sela. Creo que es el Magnus perfecto para curar a Sela. Porque es 100%. Y creo que Misuti va a atravesar casi... No lo atraviesa la curación de antes, pero... Ojo, estoy cambiando de escena todo el rato. Ah, eh. Ah, eh. Que lo estaba haciendo mal. No lo atraviesa, pero... Casi, casi. Ahora fue ahí. A Gibari. Y encima tengo un calamar. Lo siguiente. Bien, le pega a Gibari. Ojo. 5, 5... 7... 7... 4... 4... 4... Y... Lo voy a dejar así. 5, 5, 7, 7, 4, 4, 4... Ah, no sé por qué he decidido pegarle a Gibari, pero me ha venido perfecto. Ah, para paralizarme a dos. Ojo, y me ha paralizado los dos. No me ha quedado mucho, pero tengo paralizados a Gibari y a... Hostia, esto es súper peligroso. Eh, porque Misuti no tiene... Para curar Parálisis y Misuti no tiene... Hostia, me convenía más que me mataran a la Sela. Ah, Misuti no tiene daño. Misuti no tiene daño. Se va a curar 600... De 600 en... De 600 que ya no puedo neblar. De gratis. O sale Sela de la Parálisis y meto un turnazo o estoy jodido. Ah... Voy a pegar con lo que sea. Voy a pegar con lo que sea. No tengo nada para curar Parálisis, tío. No tengo nada para curar Parálisis. Hostia, si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, me hubiera preparado mejor. Está muy débil, Calas. Pero ojo, se le ha quitado la Parálisis a Sela. Nice, es justo lo que necesitaba. Cuatro, cuatro. Con luz. Ocho. Ocho. Necesitaba esto, si no estaba jodido. Cuatro. Igual le mató en este turno, eh. Poker de ochos y paraje de cuatros y se muere. O sea, se va a quedar cerca, no se va a morir. No, no se va a morir, pero se va a quedar cerca. 727. Ahí está ya... Súper, súper jodido. Vamos a defender. Ya está atacando un poco a cualquiera. Aumento de ataque más 60, ojo. Voy a tirar, voy a tirar todo para el siguiente turno, si le toca a Misuti poder pegar. Resistencia a muerte, resistencia a todo. Voy a tirar la cámara porque ya hemos hecho las fotillos. Y se viene golpe paralizante. Quería paralizar a... Con el viento paralizante quería paralizar a los tres del grupo. Menos mal que Misuti sí que resiste la Parálisis. Y los otros dos, Gibari sigue, pero a Sela se le pasó ya la Parálisis. Voy a debriquear aquí con todo, aunque el vino sagrado debería guardármelo por si mata a alguien. Pero nada, está a punto de morir. Vamos a tirarlo todo. Resistencia a muerte. Voy a tirar todas las curaciones y todo. En el siguiente turno, aún con Misuti quiero pegar. Guerra de oscuridad, 596. Con Sela sin Parálisis, da igual lo que haga porque... Mira, aquí justo 40% de probabilidad de curar Parálisis. Sí que tenía algo para curar Parálisis. Sí que tenemos algo para curar Parálisis. Está bien saberlo. Ya tengo el Cali, cese. A ver cuánto le quito con Misuti. Va a sacar con la Mega Inundación. Para pegarle un poquito más. Pinsir de agua de nivel 6. Ahí estamos. Ya está Calas. 813, no está mal el daño. Está Calas en las últimas. Vale, 1, 2... 1, 2... Así se lo ha quedado. ¿Es suficiente? Ha gritado Calas. O sea que creo que ha sido suficiente. Sí, ha sido suficiente. Vamos a ver esto. Va a ocupar casi todo el capítulo... Va a ser el capítulo entero esto. Porque me acabo de dar cuenta que ya hemos ya 30 minutos. El combate ha sido muy largo. Ha sido exageradamente largo. Así que vamos a ver qué pasa con Calas ahora. Lo hemos derrotado y vamos a usar el espejo, supongo. Viene Lady Melodia, ojo. Me decepcionas, Calas. ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Ojo Melodia, podías pelear tú, ¿no? Sin embargo, gracias a todos vosotros, los Magnus Prohibidos serán liberados al fin. Vaya sonrisita que tiene. Sí, como lo oís. Con vuestra ayuda. Ya los conseguí todos y me los robaron todos. ¿Qué? ¿Qué? Observad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Los Magnus Prohibidos responden a vuestro poder. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Para conjurar el poder de los Magnus Prohibidos se necesita un poder equiparable al de un dios. Cinco islas, cinco dioses mutilados, cinco ingenuos mortales. Todo era parte del plan de Melodia. Vuestro compañerismo y mutua confianza os unen como un solo ser. Patetic fools, pobres infelices. Vosotros mismos sois la clave. La clave de la resolución y del nacimiento de Malpersio. Nos han utilizado desde el principio del juego. Malpersio. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué... me abrazo! ¡La fuerza! ¡Escapa de nuestro interior! Está usando nuestro poder para revivir a Malpersio. ¿El poder del dios será? ¡Sera! Esto no me gusta nada. ¡No! ¡Canvié! ¡Uy, casi! ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tenemos que escapar! Están muy débiles todos ya. Demasiado tarde. Las grietas interdimensionales, cada uno de ellos quedó unido al poder del dios y a su isla. Así que para eso eran las grietas interdimensionales. Por eso veo... Como que... Era muy fácil rescatar a cada uno de los miembros, ¿no? Si yo hubiera sido... Si yo hubiera querido retenerlos de verdad, los hubiera puesto todos juntos. Si hubiera puesto todo mi ejército... A... Para evitar que... Que... Lo salvaran, ¿no? Y hubiera apresado a Sela también. A... En plan... Bien apresada. No la hubiera dejado escapar. Por eso cada vez cuando huyó Sela con el dragón... Se rió en plan... ¡Ja! No te voy a perseguir. A... Porque era parte del plan. Todo. La fuerza de los dioses sigue siendo muy intensa en las islas. Incluso después de haber despertado los magnus prohibidos. Como el espectro del magnus de mira. Exactamente. Exacto. Y vosotros cinco, nacidos como individuos independientes... Os mantenéis juntos gracias a una red invisible de confianza y compañerismo. Así que... En este juego el poder de la amistad es negativo. Cinco corazones que sienten y sufren como si fueran uno solo. Fortalecidos, tres incontables combates y adversidades. ¿Es que no te das cuenta? Como las cinco partes de un puzzle. Como las cinco partes de... De los... O sea, como los cinco magnus prohibidos. Habéis reunido una fuerza superior a los magnus prohibidos. La necesaria para fundirlos en uno. ¡No! ¡No! Y aquí, en Kalas y en mí... Está en el deseo y la determinación que cierra en este círculo. Plancia insaciable de una nueva vida. Ha llegado la hora, Kalas. Time is... Has come, Kalas. O lo sé, no sé qué ha dicho. ¡Kalas, no! Sabe resistir, ¿no? No, parece que no. ¡Despierta, Kalas! ¡Eh, no puedo! A ver. Ah, vale, era con el joystick. F. ¡Despierta, Kalas! Te estoy llamando, soy tu espíritu, Proceptor. Aunque me cae mejor Seda y me has traicionado. Pero... ¡Despierta, Kalas! Utilizo mi poder de espíritu para... Rayarte la puta cabeza. Escúchame, Kalas. ¡Ah! Después de un milenio de tinieblas, al fin ha llegado la hora de liberar los magnus prohibidos. Vaya risa de loca tiene ahí en el sprite. Inspira de nuevo, vuelve a la vida. Tú, que eres madre e hijo. Malpersio. Los cinco poderes de cada uno... ...porviniendo de una isla diferente. Contemplad el nacimiento de Malpersio. Vas a escuchar la voz que también mola un huevo. No, no tan rápido. No lo permitiré. Ahí está, el espejo del océano. ¿Qué es eso? Es nuestro as en la manga. ¿El espejo del océano? ¿Cómo lo has conseguido? ¡Ah, no! ¡Párasela! Va a funcionar, lo va a liberar. ¡No! ¡No! Lo va a liberar. ¡Kalba, por favor! ¡Nada, te lo ruego! ¡Vuelve en ti! ¡Ah! No sé si lo está liberando, pero... ...lo está quemando, parece un vampiro. Que le está dando la luz del suelo o algo. ¡Eh, algo va mal! Creí que el espejo del océano lo liberaría del poder de Malpersio. Pero lo está matando, porque ha sido imbuido... Ha sido imbuido de la luz oscura, entonces... ...espejo del océano... ¡Oh, no! Barnett, me mintió. Vale, he hecho un montón de fotos. Foto de sala. Kalas, ángel de la oscuridad. Se ve muy borrosa. Esta se ve más nítida, así que es esta. Y no me ha dado nada más, así que vamos a coger esta foto... ...y vamos a ver qué pasa ahora, porque... ...estamos matando a Kalas con el espejo. Oh, flashback de Barnett. Perdonadme, majestad. Ni siquiera el espejo del océano puede recuperar a quien ha sido manchado por el aliento del dios del mal. Seducido por las tinieblas. Para salvar el mundo, tendréis que renunciar a él. O sea, que sabiendo que lo iba a dañar a Kalas con el espejo del océano... ...no le dijo nada para que precisamente... ...utilizara el espejo en Kalas. Porque si no, a Sela no hubiera utilizado el espejo en Kalas. Y probablemente hubiera condenado al mundo. O sea, que Kalas, según Barnett, tenía que morir. Para que... ...y claro, tenía que engañar a Sela, porque si no hubiera buscado otra alternativa. No hay esperanza. Recordamos que Barnett puede ver el futuro. Entonces, pues eso... ...habrá visto una posibilidad en este futuro. No, no puedo hacerlo. Kalas. Va a dejar de usar el espejo. Sí. Ha dejado de usar el espejo. Ha dejado de matar a Kalas. Pero si deja de usarlo... ...va a volver a drenar el poder de nuestra gente. ¡Oh no! ¡Kalas! Tienes que matar a Kalas. Es la única opción, parce. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago, Vic? A mí no me preguntes. No me jodas. No me acuerdo de esta parte. O sea, sé que me la pasé esta parte. Pero no me acuerdo de qué pasaba. Fuera coña. O sea, yo creo que es de lo último que hice en el juego. Porque yo esto... Sé que me pasé esto. Porque recuerdo una parte que pasa después de esto. Entonces es que me pasa esto. Pero no recuerdo específicamente esta parte. Así que no sé qué mierda pasa aquí. No me acuerdo. Fuera coña. No lo sé. Usa el espejo. El espejo mataría a Kalas. Pero evitamos a... Pero es un compa. Y no lo sé. Es demasiado ambiguo. Usa el espejo. Puede que Kalas sobreheba. No lo sé. Es demasiado ambiguo. O sea, es como no hagas nada. Que reviva al dios. Y Kalas va a seguir usándolo. Melodia. Para sus fines. O sea, usa el espejo. No me gusta matar a un compa. Pero entonces Kalas... Quizá no. Quizá... Quizá no. No lo sé. No me acuerdo. Fuera coña. Hazlo, Sheila. Usa el espejo. Kalas está volviendo en sí. Y encima me dice el mismo que... Que usa el espejo. O sea, que... Uff. No va a querer usarlo, Sheila, supongo. Es el propio Kalas el que lo está diciendo. Kalas, yo... Hazlo, Sheila. Hazlo, Sheila, antes de que se fusionen los manus prohibidos. O sea, será demasiado tarde. Antes de que se siente tarde. ¡Verdad! ¡Me maté! No te preocupes por mí. Hazlo, rápido. Hazlo, ahora. Ha dicho, hazlo ahora, pero bueno. Está torturando. Le está limpiando de la luz malvada de Malpersio. Pero... ¿Aguantará Kalas? Hay que seguir, hay que seguir. Supongo. Supongo que hay que seguir. Ah, me da... Joder. Me da cosita, eh. Porque no me va a este rollo de... No puede. No me va a este rollo de torturar compas, aunque sean unos traidores. Y sobre todo a... A Sheila y demás. No, no puedo hacerlo, no puedo. Aquí me he fallado a mí mismo también, porque... Yo soy partidario de nunca dejar un amigo atrás, pero aquí acabo de hacerlo. A ver, es un traidor. Entonces tengo algo de justificación, pero... Parecía que había despertado un poco y demás. Aquí me acabo de decepcionar a mí mismo. Yo tenía que haber contestado que parara. Y ya haríamos algo con el dios renacido o algo. Pero salvando a Kalas. Sabiendo que había despertado de nuevo su... Me acabo de... De traicionar a mí mismo, tío. No estoy contento con mi decisión. ¡Fuck! ¡Puta mierda! Antes tenía justificación porque era un traidor, pero había vuelto en sí. Había vuelto en sí, tío. Y yo he seguido usando el espejo. No, no debí seguir usando el espejo. Sabiendo que había... Meh, qué mal, qué mal. ¿Ya has terminado? Qué mal, qué mal, qué mal. He decidido muy mal ahí. No, y encima de ahora habrá roto el espejo. El espejo, más allá de efectos de la historia, curaba a Mil. Era la hostia, como un magnus. ¡Ah! Se ha cargado el espejo y ha derrotado a Sela. Y ahora los cinco poderes se están uniendo para unir los magnus prohibidos y revivir a Dios. A Malpersio. ¡Basta de jueguecitos! No eres más que una mortal. Un ser insignificante comparado con los poderes de los dioses. Los truquitos mágicos no te servirán de nada. Acepta tu destino y sucumbe al poder de Malpersio. ¡Chela! ¡Chela! Vamos, caras, ese es el único que puede hacer algo. Pero no, se va a completar el dios. Sí, vas a despertar por fin, mi niño, mi querido Malpersio. Ya hemos conjurado el poder de los cinco magnus prohibidos. Cinco almas luminosas se han unido. Todo está listo para tu despertar. Y nadie va a evitarlo. ¡Qué final malo! Estaría bueno que fuera final malo o algo. ¿What? Ha desaparecido el poder. O... O es que está... Uh, algo ha rugido ahí. Ha revivido Malpersio. No, no puede ser. Ha revivido Malpersio. Hola, mi cielo. Y los ha matado a todos. Podría ser perfectamente final malo. Todos los planes de Melodia han salido como esperaba. Y el dios... Antiguo Malpersio ha revivido a Sela. Así que Calas sí que había vuelto al cien por cien. Adelante Malpersio. Vamos a celebrar tu nacimiento. Que lo disfrutes, querido. Y ahora va a abandonar a Calas. ¡Melodia! ¿Eh? Oh, las alas... Que le dio Melodia con el poder de Malpersio. No puede volverse contra ella. ¡Pobre necio! Creí que te lo había dicho. Si te bañas en su luz, no puedes volver atrás. Eres un esclavo de Malpersio. Un hijo de las tinieblas. ¡Noa! Ahora debemos castigar a los insensatos que intentaron oponerse al despertar de nuestro dios. ¡Acaba con ellos, Calas! El golpe final. ¡Oh, mi Mai! No lo recordaba. ¡Vamos, Calas! ¡Aplasta a esos seres inmundos! ¿Cómo que haz lo que...? No, no me jodas. ¿Cómo que haz lo que quieras, no? Haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, no. ¡Calas, no! Eso es mi propia... Mi opción. ¿Cómo que haz lo que quieras, no me jodas, tío? ¡Hostia, vaya opción, tío! ¡Vamos, mi Mai! Haz algo. Pégale un cabezazo. ¡Despiértalo! ¡A hostias! ¡Oh, ojo! ¡Oh, poderoso océano! ¡Guíanos en nuestro vagar por la oscura senda de la noche! ¿Va a conjurar algún hechizo de la Reina de Hielo? Cuando murieron Graham y Leon, y conoció a Calas. Arroja tu luz sobre las tinieblas, líbranos de la desesperación. ¡Oh, poderoso océano! ¡Guíanos en nuestro vagar por la oscura senda de la noche! No lo sé. Hay cosas en la vida que no deberíamos saber. Dejen los flashbacks de algunos momentos con Calas. A todo esto, Calas, dijiste que eras Demira, ¿verdad? Es Calas recordando, yo creo. Calas, tenemos que hacer todo lo que pagamos, por el bien de todos, ¿eh? Yo confío en ti. Pues mira cómo te salió. Que el implacable paso del tiempo nos perdone. A los que hemos olvidado la canción y enterrado nuestro futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto se autopasa. Se autopasan estos, estos, estos. No, no los controlo yo. Se va a arrancar el ala. Se ha arrancado el ala. Calas. Calas. Eso tiene que dolor. ¿Qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? ¿Has perdido tu mente? Esto se auto-esquipea de nuevo. No tengo control sobre... No, no puede ser. Te has liberado del poder de un dios por propia voluntad. ¿Te falta ponerte la mecánica? ¿Te? El capítulo más importante es lo que hagamos de juego, ¿eh? No voy a cortar nada aunque se quede largo. ¿Qué eres? Calas. No voy a cortar nada aunque se quede el capítulo largo. ¿Qué es lo que haces? Melodia. ¿Dónde está? Te juro que desterraré a Malpersio y a sus acólitos de este mundo. O sea, que Calas ha vuelto. Los devolveré al lugar que les corresponde, a las profundidades de las tinieblas. Talas, el traidor, parece que ha recobrado la razón y vuelve a estar de nuestra parte. Muy divertido. ¿Qué podría hacer un miserable gusano como tú? Le he cortado cuando se iba a partir la polla, por cierto. Está ahí empezando a gritar. ¡Kalas! ¡Kalas! ¡Ha! ¡Qué patético! No eres más que un mero mortal. ¿Qué esperas conseguir, Kalas, sin un dios que te proteja? Bueno, aquí está su espíritu protector. Estoy afiliado a Sela, pero bueno, es compa ahora, ¿no? Podemos prestarle una mano a Kalas. Vamos a ayudarlo. No tiene un dios, pero tiene un espíritu, hija de puta. Más de la tontería, os concedo el honor de ser aniquilados por mi dios. Moriréis todos juntitos. Lo dudo porque algo tendrá que pasar para evitar eso. Malpersio. ¿Y cómo que Malpersio se deja dar órdenes por Melodia? Yo si fuera un dios de la destrucción no haría ni puto caso, pero bueno. Aún no, Gran Misuti dice. Gran Misuti, ser la polla. Gran Misuti, tener gran poder. ¿Pero qué es eso? Ha invocado a cinco más. ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Parecen cinco espíritus. Y está haciendo efecto en Malpersio. Está como pudriendo, lo está deshaciendo. No, ¿qué haces? Sus miembros aún no están completamente unidos. Le está deshaciendo. Ojo al rayo. No, ha derrotado a Misuti. Fuck, qué mal. Huyamos al santuario de Kord Haider. Le ha hecho muchísimo daño a Misuti a Malpersio. Tanto que se tienen que retirar. O sea, que Misuti está escondiendo un gran poder. Ha escapado. Estamos hechos mierda todos. Pero bueno, hemos recuperado... Hemos recuperado a Kalas. Y Kalas está de nuestra parte ahora. Kalas, ¿me oyes? Lucha, lucha, Kalas. Hemos conseguido el Magnus, espejo del océano. Roto. O sea, que ni siquiera la esperanza del artefacto del espejo del océano ha sido suficiente para evitar el racimiento del dios. Ojo. Con el abuelo y con Fi. Abuelo, ¿es verdad que en algún lugar de este mundo hay un lago gigantesco llamado Océano? ¿Y que una criatura muy antigua llamada ballena nada en sus aguas? Dicen que la ballena es tan inteligente que sabe las respuestas a todas las preguntas. Oh, no lo sé. Este es George, el abuelo de Kalas. No he conocido a nadie que haya visto esa criatura. Alcánzame esa llave, Kalas. Hmm. Hmm, estoy seguro de que ese océano existe en alguna parte. Y seguro que la ballena también. Quiero preguntarle algo. ¿Y qué quieres preguntarle? ¿Es un secreto? Es un secreto. No se lo puede decir a nadie, ni siquiera a ti, abuelo. Oh, un secreto. ¿Y murió sin...? Hmm. Vaya, con qué secretitos, eh. Hey, Fi. ¿Qué te parece si algún día vamos a buscar ese océano y la ballena? ¿En serio? ¿En serio? Claro, eso sí, cuando seas mayor. Y al espejo del océano, que contenía la magia del océano, por lo visto, está roto. ¿Te prometes? Prometido. Tú y yo juntos en busca del océano perdido y su ballena. Sí, sé que lo encontraremos, estoy seguro. Encontrar al océano perdido y a la ballena. Eh, Kalas, no olvides tu promesa. Tenemos que ir a buscar el océano y la ballena. Eso es, los encontraremos tú y yo, estén donde estén. Estos son los campos de Selvaray. Sí, si vamos los dos, seguro que los encontré... No, de Selvaray no, qué cojones. De dónde vivían, no me acuerdo dónde vivían. En mira, en mira. ¿Qué te pasa, Fi? Aunque parece más Selvaray, porque en mira no he visto yo tanta hierba. Bueno, sí, de hecho, en... No, en... En como ma y por ahí había. Todos morimos algún día, ¿verdad? Esto es importante, así que vamos a centrarnos. Hagamos lo que hagamos, a todos nos llegará. Creo que nunca podremos cumplir nuestra promesa. Ahí está guía como con... Era Zolon y esta era Aime, me parece. Sí, era Aime. Los remato. Pero Kala sobrevivió. Y Figg y Orja murieron... ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¡Chau! 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 Ojo, es Sabina Está Sabina en la puerta Vio cuando Kalas y Fi huían Esa es la casa en... Ninguno de los dos durará mucho, no con esas heridas O sea, probablemente Sabina no se acordaba de ellos Yo creo, asumo Pero Sabina estaba allí Cuando vea como... Lo hizo Si Sabina los hubiera rematado, nos quedábamos en juego De hecho, Fi murió Y aquí es cuando, claro, fueron a la gruta de los espíritus Y Kalas consiguió su... A mí, de hecho Y claro, si en este momento Kalas me consiguió a mí Al espíritu protector Por eso me tuvo que borrar la memoria Porque si no hubiera recordado todo esto yo Pero como empezamos el juego en Selvaray Que es ahí cuando empiezo a tener consciencia y demás Porque antes de eso me había borrado la memoria Como, yo que juego de primeras del juego Tiene sentido que me hayan... O sea, que no supiera todo esto a pesar de que yo llevo con Kalas Desde este momento Porque si no hubiera sabido de qué va la cosa De cuál era el objetivo de Kalas Y además por eso Kalas me borró la memoria Entonces yo no sabía nada de esto porque A ver, sí, porque ya me había pasado esto Pero de hecho no me acordaba de todo esto Pero bueno, o sea que no lo sabía O sea que sí que me ha borrado la memoria de Kalas Porque no me acordaba Pero bueno Yo sabía que habían pasado... Tengo flashbacks de algunas de las cosas que han pasado Que vienen después de esto Fi, dime algo Vamos a continuar que es importante Por favor, aguanta un poco Está oscuro Tengo miedo Kalas, ¿dónde estás? Fi, estoy aquí a tu lado Te pondrás bien, Fi Solo un rasguño Se te curará enseguida Tenemos una promesa ¿Te acuerdas? Pues es muy importante que hayas recortado La promesa Porque todavía no hemos encontrado Ningún océano perdido Ni ninguna ballera Tienen un gran poder Y el dios mal persio ha revivido O sea, igual Es la última esperanza Y está en el título Baten kaitos Eternal wings And the long lost ocean And the lost ocean El long Es porque lo tiene Tenemos que buscar el océano juntos Seguro que quieres preguntarle mil cosas A esa ballera, ¿verdad? Kalas Kalas, lo siento Creo que no voy a poder cumplir mi promesa Encuentra tú el océano Encuentra la ballena por mí Fi, tienes que luchar No te rindas Por favor, no me abandones No me dejes solo Fi, Fi Ha muerto Y todo lo demás Ya sabemos Cómo fue Bueno, no todo Pero Sabemos que ahí Se encontró con un espíritu Que era yo Y me borró la memoria Porque Era un canteo Que se aceleró Este capítulo Va a ser más de una hora Pero Este capítulo es súper importante El más importante en todo el juego Kallus, ¿estás despierto? Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Reidor? Bueno, ya no, ya no. Parecía que tenías una pesadilla. ¿Dónde está el mal persio? Huyó con Melodia. Misuti le hizo gran daño antes de huir. Vaya. Sé que no tengo derecho a decir esto. No voy a pediros que me perdonéis. Cuando haya terminado todo esto, haré lo que sea por compensar lo que he hecho. Pero por ahora, os necesito una vez más. ¿Me ayudaréis? ¿Están conmigo? Melodia y Malpersio. No podemos hacer como si no pasara nada. Yo te pregunto, a todos. Tú también, Vic. Tú también. Solo una última vez. Ayúdame. Ayúdame. Supongo que podríamos también. Tú eres muy bien. Lo que ha dicho, ¿sabes? A Lyud se le perdonó. No era culpa suya, lo de Lyud, pero bueno. Ah... Lo de Kallus sí que era culpa suya, pero... Bueno. Bueno, tenemos que hacer algo respecto a Melodia y Malpersio. Y ya que habremos de enfrentarnos a ellos, hagámoslo juntos. El gran Misuti siempre lo ha sabido. Elemental era. Calas a volver, Iba. La unión hace la fuerza. Y a nosotros nos faltan manos. ¿Tú qué opinas, Shela? ¿Quién, yo? Pues... Pues... Bueno... Se... Está... Blan... Sí. Sí. No hace falta preguntarle. Sí. Givari le sabe al tema. Givari le sabe. Ya lo habéis visto. Si no fuera por su tozudez, no habríamos llegado hasta aquí. Sí. Sí, desde luego. Gran Misuti de acuerdo está. El afán de Shela por rescatarle todo lo dice. ¡Bansai! ¡Oh! ¡Bansai! 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 Sí, de acuerdo. Misuti, tienes que contestar muchas preguntas. ¿De dónde sacas tú todo ese poder? ¡Vale! 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 ¡Ey, Calus! ¿Pensas quedarte ahí de rodillas todo el día, o qué? Sí... Ah, que se quede, que bastante la ha liado. Sí, o sea, no. Oh, mira, la mecánica, ¿la guardaste? Siempre confío en él, Sela. Pensé que te daría falta. No, 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 no. No, no. ¿Pero qué? Vienes con nosotros, ¿verdad? Vieras con nosotros. Claro que sí, hombre. Eh, me intriga mucho contestar lo siento, pero no. Pero si, si que voy. Si digo lo siento pero no Probablemente Kalas se ponga a rogarme Para que Para que vaya yo también Pero es que yo quiero ir tío O sea Me gustaría ver rogar a Kalas Pero Vamos a decir que sí directamente Porque es que quiero ir Porque si no Dejaría de jugar ¿no? Gracias Vic Si digo que no Dejo el juego Dejo la serie por aquí Fin de la serie Y hemos decidido no continuar Como espíritu protector Puedo decir que no Y Y que vayan ellos por su cuenta Y salven el mundo Y se vayan a Corhydra Pero decido que sí Así que seguimos jugando Seguimos teniendo serie Y este capítulo va a ser larguísimo Y me da igual Igual lo corto en dos partes De hecho probablemente Lo corto en dos partes Y así es más interesante Bueno allá vamos O no O lo dejo O sea No voy a cortar absolutamente nada Pero dividirlo en dos partes Si que estaría bien Sin cortar contenido Pero igual creo que lo dejo entero No lo sé No lo sé Esperemos Está transfiriendo A mí O sea Digamos la unión Hacia Kalas De nuevo Yo prefiero quedarme con Sela Prefiero Prefiero quedarme con Sela Pero bueno Yo que sé Whatever Que pasa a Kalas Muy buenas Disculpate Que yo te oiga Que me borraste la memoria Cabrón Hola Vic Me alegro de que hayas vuelto a mí Volvemos a ser un equipo Pues eso depende de ti Arrodillate No vale Yo la cagué con lo del espejo Yo la cagué con lo del espejo Que dije Mátalo Prácticamente Más Vale Venga 50 O sea Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz Vamos a dejarlo así Cuenta conmigo Bueno no Vale Todavía estoy resentido Más traicionado Cabrón Vale ¿Qué haces colega? Sin mucho entusiasmo El coso Ponte lado Y pa dentro Bueno chicos Vamos a salvar el mundo Abajo los dioses resucitados De puta madre Vamos a ir Bueno y ahora Ahora viene una parte Esto Aquí sí que recuerdo Lo que va a pasar Y esto va a molar mucho Un ataque al castillo de Corhydra Equivaldría a un suicidio Sobre todo a la que Malpers Está vivo Muy probable que esté infestado De esberros del dios Y del propio dios ¿El castillo de Corhydra? ¿Dónde está eso? Ojo Calas No le llevaron nunca a Corhydra ¿O qué? Malpersio se instaló allí Después de huir del imperio Espejo del océano Se hizo añicos Era nuestra única defensa Pero va a haber alguien Que tiene algo que decir ¿Y qué hay de esas extrañas figuras Que nos salvaron Cuando Malpersio Iba a acabar con nosotros? Las que invocó Misuti Ah, sí Las recuerdo Parece que vinieron a oír La canción de Misuti El gran Misuti Tiene que hablar Oh, esa gente Sí Los hijos de la tierra Son En las nubes de abajo Viven El gran Misuti A ese pueblo Pertenece Los hijos de la tierra Que ya nos habían comentado Bueno, vamos a ver Vamos a ver O sea, que Misuti sabe Cómo detener a Malpersio Por eso Le hizo daño Cuando lo enfrentó Nadie a gran Misuti Pregunto Eh, sí Pero Como Kala se volvió a Mahara Y todo eso Supongo que no caímos Ahora que lo pienso En la mansión Kalbren El gran Misuti Mencionó que pertenecía A los hijos de la tierra Así No me acuerdo yo de eso Eh, pero bueno No comprendí el significado De sus palabras Precisamente Justamente Gran Misuti No mentiras dice Solo a veces Raramente Casi nunca Gran Misuti También se la dijo Que no se preocupara En Wasent Que gran Misuti De los hijos de la tierra Con vosotros está Ah Eso es lo que querías decir Pensaba que intentabas Tranquilizarnos Que tú nos protegerías Un momento Has dicho que tu gente Vive en las nubes De abajo En las nubes Ponzoñegas Esas que son tóxicas Y matan a todo el mundo Quería que estaban compuestas De gases venenosos Estamos descubriendo Que el mundo No solo tiene 4 o 5 islas Sino que Sino que Wasent Isla oculta De hielo Y debajo De las islas Ponzoñegas Hay Más gente Viviendo Correcto ¿Posible sobrevivir A las nubes Ponzoñegas? A las nubes Seguro que no Pero debajo De ellas Como ha dicho ¿En verdad Viven los hijos De la tierra Ahí abajo? Por supuesto Gran Misuti No miente Ni engaña Quizás alguna vez Muy ruramente De brevas aigos Gran Misuti ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo atrás Están las nubes Ponzoñosas? Cuando nos Lo encontramos He detenido Una nave Si vosotros El paso De las ánimas Amina Tomáis Los hijos De la tierra Una ruta Tomar Para el cielo Subir Para el cielo Subir Luego Donde las nubes Finas son El paso Entre las nubes Para bajar Encuentran Fácil No preocuparse ¿Pero esas nubes No son venenosas? ¿Se pueden atravesar Sin peligro? No No Problemo Si poco tiempo Es fácil Chupado está ¿Seguro? Nos va a matar A todos Y él lleva Una máscara Antigaz O algo Seguro Eh justo Justo Es posible Que la máscara Que lleva Gran Misuti Funcione Como filtro Eso Mace Tiene sentido Así que Gran Misuti Sobrevive Gracias a esa estúpida 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 Esto es estupenda Máscara que lleva Pero nosotros no aguantaremos Máscara Máscara Fácil Solo tapar La nariz Te veis Sí, claro O sea que el menú del día Es veneno O asfixia ¿Qué te parece? ¿Sossama? ¿Vamos juntos? Máscara No zent January T Guten Do A parte, ha dicho que pasan por la capa final, no debería ser mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a seguir el consejo del gran Misuti. Atravesaremos las nubes ponzoñosas para ir a ver a los hijos de la Tierra, andando. Sí, y pueda que allí averiguemos más cosas sobre Malpersio. El jefe de mi pueblo una solución puede tener. Reina Sela, informaremos de los recientes acontecimientos y de vuestros planes en Anuenue. Hola, Codel. Gracias. Vamos yendo. Ahora que Malpersio vuelve a rondar por el mundo, no nos queda mucho tiempo. O sea, que el dios ha revivido y estamos encargados de derrotarlo. Por aquí todavía está lleno de... ...demonios, o sea... Alphard, la que trae el del Imperio, sigue... Yo estoy bien, se lo estoy haciendo en el muerto, ok. La capital del Imperio sigue llena de demonios, vamos a intentar evitarlos. Y esta vez sí, el capítulo ha sido muy, muy, muy largo. Creo que al final, en vez de dejarlo todo en un solo capítulo... No sé, si estáis viendo un capítulo de hora y diez, supongo que ya estáis en la segunda parte. Y es que está todo junto, si lo habéis visto en dos partes, pues lo he cortado, obviamente. No sé cómo lo haré, pero... Este capítulo es súper importante, así que quizá debería dejarlo todo junto. Quizá debería dejarlo todo junto. Vamos a darle muerte con todos los magos de Luntesela. Y con este Finisher de nivel seis. Whispering Wind. ¡Mágica! Whispering Wind. Hoy he pensado grabar varios capítulos, pero al final se me ha ido súper largo este. Creo que lo voy a dejar en un solo capítulo. Es que es muy importante. Va a ser muy, muy largo, pero... Al que le interese la serie... Que por cierto, dejadme un comentario ahí en comentarios. Al que le interese la serie le estará molando. Así que vamos a irnos a la planta azul que hay aquí al principio. Con toda esta gente ya hablé en la ida. Y ya maté a todos estos demonios para intentar salvar los demás. Sé que podría subir de nivel. Sé que podría... Bueno, de hecho, ya he perdido saldrío. Es un capítulo muy largo. Iba a decir que lo vamos a hacer al principio del próximo, pero en realidad... Tengo que guardar después. Es mejor. Vamos a dejarlo hecho. Porque si no voy a empezar con... Cosita coñazo en el siguiente. Y está súper interesante. O sea, que quiero que se vea todo esto de los hijos de la tierra y demás. Porque de eso es... Lo de los hijos de la tierra es la cosa que recordaba después de todo lo que hemos visto. Yo recordaba que íbamos a ir allí. Cuatro niveles, ojo. Así que vamos a dejar esto hecho. Ya capítulo largo, pues un poquito más largo no pasa nada. Sela a dos niveles. Y ahora recuperamos a Kalas. Kalas que está en clase 5. Tiene 1.600 de vida máxima solo. Se ha quedado por detrás de los niveles. Está a nivel 28 como Liud. Mientras que, por ejemplo, Sela está a nivel 39. O sea que Kalas, para que vuelva un poco al equipo, vamos a tener que entrenarlo un poco bastante. Voy a sacar probablemente a Givari del equipo principal por Kalas. Ah, no, espérate. Que tiene unos 7 niveles para subir. Al 35, entonces se pone más o menos al nivel de... Se pone al nivel de Misuti y al nivel de Givari. De vida tiene menos que Givari y menos que Misuti todavía, pero... Creo que va a entrar al equipo principal. Porque tenía un montón de espadas ahí buenas con Kalas. Eso sí, toda la gestión del mazo la vamos a hacer ahora. Es que me va a dar mucha pereza si no al empezar el próximo capítulo. Vamos a... Simplemente la espada que pillé aquí en Alphard. Que pillé una espada para Kalas. Esta es la sed de sangre, 140... Vamos a quitar mi cap. 140, oscuridad 84, 30% de veneno. Vamos a ponerse la por... Tiene un montón de espadas super obsoletas aquí. Estos serían espadas de fuego y espadas de agua. Especialmente estas o espadas de luz y demás que se han ido... Han ido perdiendo el poder como de estas, la lengua de fuego. O eso es que tenía muy malos magnus ya de antes. O sea, tengo aquí algunas defensas bastante mierda. Es 65, vamos a quitarla. No sé si tengo alguna espada más por ahí. El espejo del océano roto. Que creo que lo lleva a Misuti... Oh, y la cámara esta. Voy a ponerle la cámara 3. Me he olvidado que tenía la cámara 3 ahí. No sé si tengo alguna espada más. Tenemos a... Bueno, onda de energía es muy antiguo. A ver... Verduras, escabeches, 60% cura... De probabilidad de curar parálisis. No está mal. Naranjas, 350. Berenjenas. Voy a quitar algunos magnus de estos muy mierders que tengo aquí. Y le voy a meter unas naranjas o algo. Si no mete mucho a su vuelta calas, al menos que curo un poquito. Y parece que no tengo muchas... Un mega bizcocho que hambre me ha dado. Hoy no lo había visto el mega bizcocho. Eso, no tiene... Parece muy buenos magnus calas. Pero bueno, ya que sé. Vamos a... Cambiar el orden. Vamos a poner las calas por Gibari. Y vamos a ir con... Esta formación será en el centro y Misuti ahí. Vale. Pues al final no tenía tanto que hacer en el mazo de calas. Porque solo tenía una espada nueva. Así que bueno. Me preguntaba dónde andarías. Me alegro de verte de nuevo. Las estrellas han debido de guiarte. Ah, sí. Se puede decir que sí. Yo también me alegro de verle. Espero que tengas suerte y encuentres el resto de los fragmentos. Tengo uno para... Para depositar. Así que... Bueno. Si he encontrado algún fragmento, le puedo hacer este. También vamos a preguntarle por información. Me va a decir lo de los voladores, perdón. No sé por qué, pero los monstruos alados... Vale. O sea que... Tengo que pelear contra más monstruos alados. Me habré dejado alguno en... Algún drop. Vamos a entregar los fragmentos. Tenía uno y no sé si dos. Creo que solo uno. ¿Qué me has traído esta vez? Scorpius. Sí, solo tenía Scorpius. Vamos a colocarlo entonces. Y con esto ya sé que sí. Grabamos y dejamos el capítulo por aquí. Hora y cuarto. Va a ser hora y veinte probablemente de capítulo. Probablemente no lo voy... Es que me da justo para dos. Igual sí que lo corto. Igual sí que lo corto. Pero ya... Si estáis viendo esto ya sabéis si lo he cortado o no. Pero bueno. Estos dos capítulos en cualquier caso son súper importantes. Dos, uno... No sé. Ya veré cuándo estoy editando. Ya veré cuándo estoy editando. Vamos a ver. La recompensa he conseguido. Uh, Scorpio Torreón que ya tenía uno y tampoco es tan bueno. Es bastante... Se ha quedado bastante obsoleto. Una defensa física buena, pero meh. Bueno, hay algo más que puedo hacer por ti, pero es solo física. Por eso digo que no es tan bueno. Es bueno como defensa física, pero no es bueno como... Como Magnus en general. Tengo cosas mejores. Entiendo. Por favor ten cuidado en tus viajes. Ok. Entonces ya se lo queda guardar. Y eso. Hoy quería grabar varios capítulos. Estos al final supongo que van a ser todos o no. Es que... Ah, dudo mucho porque... Lo suyo sería dejarlo en un solo capítulo esto. Pero no sé. Lo he repetido ya tres veces y estoy dudando. Todavía no sé lo que voy a hacer. Así que vamos a sobreescribir... Bueno, a sobreescribir. Vamos a guardar en este archivo. Estamos en Mintaka. Una hora y pico después de gameplay. Ya llevamos 40 horas y media. Y lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis. Comentario 100% de tiempo de reproducción. Ya sea muy largo o más corto. Me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en la próxima. No puedo lamentablemente grabarlo hoy. O quizás sí, sí me doy mucha prisa. Creo que lo voy a dejar para el próximo día. Porque ya iría muy apurado de tiempo. Y los siguientes eventos yo creo que van a ser muy importantes. Por lo poco que recuerdo. Al menos va a estar interesante. No quiero avanzar mucho. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Y eso. 100% de tiempo de reproducción me ayudaría mucho. Comentarios. Likes. A compartir. Y... Sobre todo lo que me haría ilusión a los comentarios. Los comentarios porque así sé que estáis ahí. Que queréis más. Y que os gusta lo que estoy haciendo. O que no os gusta o lo que sea. Así que... Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!